Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente. ¿Tú eres abogada? Sí, soy abogada. ¿Y tú qué estabas haciendo como abogada hasta hace poco, por lo menos? Estaba trabajando en la Subsecretaría de Prevención del Delito, en el área de seguridad pública o de prevención del delito. Y así como yo vi dentro del gobierno que había mucha gente muy interesada y joven, es lo que te decía, me di cuenta también que hay un sistema que no te permite. ¿No te motiva? No te permite porque no te encuentras como personas tal vez como tú, que son de una generación posterior, que son capaces de recibir eso. Y decir, ¿sabes qué? Me interesa. Aquí hay una manera distinta de hacer las cosas y no estás dentro de una estructura que si no estás en ella, no funciona. Pero volvamos a la experiencia propia tuya para entender eso. Entonces, ¿por qué dejaste de trabajar en seguridad pública? Porque me tuvieron 10 meses sin hacer nada. ¿Nada? Nada. O sea, yo sentada en mi escritorio diciendo, por favor, tengo esta propuesta, tengo esto que hacer, pidiéndole a las jefaturas, por favor, denme algo que hacer, me están pagando un sueldo, que es un buen sueldo. Podemos hacer muchas cosas, ustedes díganme qué. Yo les digo cómo, si yo soy la encargada de hacer. Porque constantemente te forman diciéndote que no. Que no, que no puedes hacer. Y al revés, entonces, cuando tú partes de la premisa contraria que es el sí, tú eres un bicho raro. Ya, pero te entiendo. Yo, es que mira, gracias. Yo me siento así. Me cuesta de repente explicar esto. Me cuesta llegar y motivarlo. Es llegar y demostrarte que se puede hacer. Y atreverte a hacerlo. Pero tú me decías que hace un rato ya, de que la gente de una generación anterior no te recoge ese tipo de cosas, no te motiva, no lo usa totalmente como una forma para estimular a otros a hacer lo mismo. ¿Qué harías tú? Creo que se produce un fenómeno en que tú requieres al menos de tres personas para que esa diferencia se produzca. ¿Tres? Sí. ¿Tanto? Que es la persona que está en el mando medio y la persona que está en el mando superior. Porque si la del mando medio no cree en ti, tú jamás vas a poder llegar al mando superior. Y finalmente, ese mando es el que toma las decisiones y la que ejecuta las políticas. Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente.